Con estos instrumentos podemos interpretar y ejecutar géneros y estilos bailables latinoamericanos del Caribe y sobre todo también nuestra música tropical colombiana. La mayoría de las orquestas tropicales en Colombia tocamos géneros bailables como la cumbia, que va siendo como una especie de un llamador, es un tempo lento, se puede tocar así o así, o podemos tocar sencillo, ¿cierto? O podemos tocar solamente llamando y hacemos variación. En un estilo de cumbia colombiana interpretada con orquesta de salón, podríamos tocar una base como... Aquí vamos haciendo el llamador, ¿cierto? Y aquí vamos haciendo variación. ¡Suscríbete al canal! Generalmente las cumbias son de un tempo lento, moderado, bueno, podría mencionar, por ejemplo, Danza Negra, es una cumbia autoria del maestro Lucho Bermúdez, por ejemplo. Con el rumor de las palmeras se siente el eco de música lejana y a su compás las pilanderas vienen bailando la cumbia colombiana. Ya la gaita es un poco más alegre, digamos que esa es una característica de la gaita, hay gaitas instrumentales pero también hay gaitas vocales, por ejemplo. La gaita es un poco más alegre, se puede interpretar de manera instrumental o vocal. Algo así, por ejemplo, la gaita de las flores sería algo así. Entonces, un poco la diferencia entre la cumbia de salón y la gaita de salón es el tempo, la gaita de la velocidad, ¿no? Bueno, y depende del arreglo, en fin, esta música tuvo vigencia por allá en los años 50, 60. Algunas orquestas todavía la interpretan en los bailes de salón, entonces es para tenerla presente. Por allá, por 1956 aproximadamente, el maestro Pacho Galán acuñó el término merecumbé, una mezcla de merengue y cumbia. Realmente es difícil establecer qué tiene de cumbia y qué tiene de merengue. Y acordamos que esto no tiene nada de cumbia ni de merengue en la conga y en el timbal. Entonces, por ejemplo, un merecumbé en la conga se grabó con una sola tumbadora en ese año. Yo tuve la oportunidad de entrevistar al maestro Pompilio Rodríguez, quien fue la persona que impulsó el ritmo. En un principio, el merecumbé fue grabado como porro en la ciudad de Medellín. Luego, en discos tropical de Barranquilla, grabaron el estilo merecumbé que hoy conocemos, algo así, en la tumbadora, con una sola conga. Un, dos, tres. Hoy en día, las orquestas incluyen dos tumbadoras y un conguero puede tocarla. Generalmente hacen abiertos, pero uno puede hacer quemados y distintas variaciones. Música Rumba, 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 rumba. Que viva la mamá. Rumba, 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 rumba. 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 Rumba, 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 rumba. ¡Gracias!